. Empezamos el segmento en Nueva York donde JLo causó furor cuando llegó para la premier de su película Second Act, que estrena próximamente. Ella se apareció con un vestido rosa de cola gigante, más grande que todo lo que había allí, y bueno, Avril estaba a su lado tomándole fotos, ahí los ven en el vehículo gigantesco que los llevó para que el traje llegara sin estrujarse. Después de la premier, todos terminaron comiendo una tradicional pizza neoyorquina para celebrar el cumpleaños de su mamá, Doña Lupe. Ahí ven a JLo fabulosa, Pretty in Pink, en su enorme pink. Contra un buzón de correo. La tempestad dejó decenas de vehículos varados, a tal grado que muchos debieron ser rescatados por grúas.